Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar un elemento fundamental que deberíais tener en vuestro costuredo, ya que sirve de mucha ayuda y nos salvará la vida en muchas ocasiones. Este elemento es la ligueta. Existen dos tipos de ligueta, porque la ligueta tiene dos usos. La ligueta es básicamente un trocito de tela muy fina, parecida a la entretela, que tiene un poco de pegamento para pegarse en el tejido. Esta que veis aquí tiene pegamento por uno de los lados y por el otro puede tener, o puede no tenerlo, también lo he visto sin ello, un cordoncito en la parte central, como veis aquí. Existe en dos colores, en blanco y en negro. El otro tipo de ligueta, que también lo hay en blanco y en negro, es muy parecida, pero tiene la diferencia de que tiene pegamento por ambos lados. Eso quiere decir que la ligueta se fija en el tejido mediante la plancha. Cada uno de estos tipos tiene una función diferente. Y vamos a empezar por este de aquí. Este tipo de ligueta tiene una utilidad muy importante. Sirve para que los escotes no se desboquen. Este tipo de ligueta se utiliza sobre todo en escotes tipo palabra de honor, como por ejemplo este que tenemos aquí. Y yo aprendí a utilizarlo en corsetería, porque es fundamental que los escotes, por ejemplo, queden súper pegaditos al cuerpo y que los escotes no se desboquen de ninguna manera. Entonces, la ligueta ha sido fundamental. Pero también lo podéis aplicar para cualquier otro tipo de escote en otro tipo de prendas. Bueno, pues aquí tengo más o menos dibujado un escote, porque os voy a enseñar cómo se utiliza. Esto se va a utilizar en aquellos escotes que van rematados mediante forro, como lo habéis visto en el corset que os he enseñado, o también cuando se rematan mediante vistas. Porque al hacerlo de esa manera, os puede suceder que el escote, sobre todo si el tejido es muy blandito, se desboque un poco. Pero si lo vamos a rematar mediante un bies, la forma que hay que ponerlo, que es estirando precisamente un poquito según lo vamos poniendo en la prenda, pues el bies ya nos haría de retenedor de ese escote. Entonces no haría falta ponerlo. Pero si vamos a forrarlo o a ponerle vistas, puede que nos suceda esto, y en ese caso necesitaríamos utilizar la ligueta. Para empezar, tenemos que ver de qué lado está el pegamento. El pegamento está de este lado. Bueno, pues este lado tiene que ir pegado a la prenda. ¿Dónde lo coloco yo? En la prenda y no en el forro. También se coloca del revés. Y yo tengo aquí marcado, como si fueran hilos flojos, por dónde iría mi escote. Bueno, pues lo que hay que hacer es colocar el lado del pegamento, pegando con el revés de la tela, y hay que ir pegándolo con la plancha, procurando que el cordoncito nos quede alineado justo donde tenemos que coser el escote. En este caso hay que desviarse lo mínimo posible. Y como veréis, esta pieza tiene dos posiciones. Tiene una posición que aquí tiene mucha tela y aquí tiene muy poquita. La que tiene muy poquita es preferible que nos quede hacia el lado de las costuras y la que tiene más que nos quede hacia el lado de la tela. Pues vamos a ir poniéndolo con la plancha poco a poco. Y según lo vayamos poniendo, también hay que ir tirando un pelín de la ligueta para que nos quede un poquito tensa. Más o menos como cuando ponemos los bieses, que también hay que tirar un poquito sin pasarse. Bueno, pues ya está pegado. El hecho de haberlo puesto un pelín tenso y también tener este pequeño cordoncito hará que la ligueta haga que nuestro escote quede bien fijo y que no sea grande ni se dé de sí. Sobre todo porque como estamos trabajando con curvas, las curvas al final tienden un poco a biesar. Entonces esto hace de tope para que no se dé más de sí el escote. Esto nos sucederá en palabras de honor y en escotes muy amplios. Entonces nos puede ayudar. Eso sí, esto no va a sustituir el uso de piezas correctivas, que es lo que hace que precisamente no nos salgan bolsitas en los escotes. Y que si no sabéis lo que es, os voy a dejar el link en la descripción para que consultéis ese vídeo porque es muy importante a la hora de trazar escotes. También he visto este tipo de ligueta en otros grosores sin el cordoncito este que pasa por el medio de la ligueta. Realmente yo creo que tiene la misma utilidad. Igual tiene alguna utilidad más, pero yo la desconozco. Pero sin embargo, si queréis retener un escote, la mejor opción es que encontréis la ligueta que tenga el cordoncillo situado en la parte central de la ligueta, ya que sirve precisamente para retener escotes. Y no sé si la que le falta el cordoncillo será igual de útil que este tipo de ligueta. Pero que sepáis que podéis encontrar en varios sitios y que bueno, que si no encontráis esta, podéis sustituirla por la que no tiene el cordoncito. Una vez que hayamos puesto esto, lo que hay que hacer es ponerle el forro. El forro se pone como siempre lo hemos puesto. Cogemos derecho contra derecho y lo colocamos de modo que nos coincidan nuestras marcas. Pero en este caso, lo que habría que hacer es ir cosiendo por aquí. Con lo cual yo os recomiendo que os silvanéis las dos piezas mirando siempre la parte del vestido que es donde está la ligueta y es donde veis exactamente por donde vais a coser. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger la máquina de coser e ir cosiendo con cuidadito por la parte del cordón. Y esto ya se hace como todos los escotes normales y corrientes. Primero, cortamos un poquito el sobrante. Y ahora vamos a pasar la puntada de asiento como la hacemos siempre. Esta es la parte que se ve, esta es la parte del forro o de la vista. Vamos a tener que coser esta parte de aquí que es la costura pegada a la vista con una costura larga aproximadamente al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina así es como lo pongo yo y procurando no meterse aquí dentro sino coser a un par de milímetros de nuestra costura. Y una vez que le hayamos dado la vuelta cogemos la plancha y asentamos las costuras. Lo dejamos bien asentadito y con ello habremos evitado que el escote se nos desboque. Para esto sirve este tipo de ligueta. Mi recomendación para usar este tipo de ligueta es que los tejidos no sean extremadamente finos. Si estáis utilizando tela de gasa o similar, es muy probable que esto haga el borde demasiado gordito y se note. Así que en principio yo lo utilizaría sobre todo cuando los tejidos pues tienen un poquito de cuerpo. Mirad, bueno, esto tampoco es para tanto pero por lo menos que tengan un mínimo de cuerpo. No lo hagáis en tejidos semi-transparentes o demasiado finos. El otro tipo de ligueta la que tiene pegamento por los dos lados sirve para unir bajos. Hay veces que nos sentimos un poco perezosos y no nos apetece coser bajos sobre todo porque somos muy principiantes o no tenemos máquina de coser y estamos arreglando, por ejemplo, un vestido o un pantalón. O también puede suceder que, yo qué sé, estemos cosiendo un vestido de fiesta ya sea un vestido, un pantalón, de esas telas, por ejemplo, que brillan mucho, tipo raso y que además las costuras de los bajos pues hacerlas a máquina quedan un poco feas. Generalmente se suele hacer con puntada invisible pero sucede que algunos tejidos la puntada invisible como que se ve, como que genera sombras especialmente en los rasos y ahí nos vamos sobre todo a trajes de novia y de fiesta. Entonces, en ese caso, tener ligueta nos va a ayudar muchísimo porque lo que va a hacer es que nosotros hacemos así, le pasamos la plancha y el bajo ya se nos queda automáticamente pegado. Eso sí, utilizar la ligueta no sirve para sustituir las costuras de montaje de una prenda. Si lo ponemos, por ejemplo, en los costados de una blusa lo más probable es que con el uso se nos acabe despegando y la blusa se acabe desmontando. Esto solamente sirve para pegar bajos y se hace de esta manera. Lo ponemos así y lo ponemos así. De modo que la ligueta siempre quede oculta y no toque la plancha porque como tiene pegamento por los dos lados la podemos liar parda y jorobar la plancha. Y una vez que lo hayamos planchado, ¿veis? Se ha quedado completamente pegado y esto, pues bueno, ya costará mucho que se despegue. Podéis hacerlo, si esto está remallado, lo podéis hacer en simple o podéis hacerle lo que es la doble costura. Pero yo considero que siempre quedará mejor de esta manera. Procurad hacer un remallado o un zigzag lo más limpio posible porque haciéndolo de esta manera y pasándole la plancha al final la tela queda muy gordita y si el tejido es muy fino se os puede llegar a transparentar en un momento dado. Pero que sepáis que tenéis todas estas posibilidades. ¿Qué nos apetece coser un bajo a mano? Cogeis la ligueta y en dos minutos lo tenéis listo. No tardáis absolutamente nada y os va a quedar perfecto. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Como veréis la ligueta es súper útil. Es un básico que tenéis que tener en vuestro costurero y que debéis aprender a utilizar mucho antes que prensatelas raros ni cosas extrañas que hoy en día pues han puesto muy de moda porque existen muchos medios de información. Esto por ejemplo es muchísimo más útil que todas esas cosas. Os animo a que probéis a usar la ligueta sus diferentes usos y bueno si os ha gustado este vídeo que me deis un like suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.